Música Textura Rosario es una empresa que hace 20 años que representa a Kintex, una fábrica de revestimientos de Becker y estamos en este momento reciclando algunos rubros de nuestra empresa agregando lo que es seguridad industrial y la provisión de ferretería industrial. Tenemos una sucursal en Arroyo Seco y nuestro punto de venta son las empresas constructoras. Música Bueno, nuestra presencia en el mundo vivienda más que todo es, obviamente, Kintex que es nuestro principal rubro de ventas y presentamos la nueva línea de seguridad industrial y la línea de ferretería industrial apuntando a la maquinaria que se consume en la construcción. Bueno, Kintex es un producto que no agrega valor económico a la obra, sino prestaciones, ya que reemplaza en una sola aplicación revoque fino y pintura con una gama de colores que son 2016 productos. Se presenta en 10 revestimientos distintos, todos ellos son impermeables y flexibles, por lo cual no tienen microfisuras. Música Bueno, Kintex es una empresa que está hace 40 años en la Argentina, nosotros hace 20 años que somos distribuidores, comenzó como un fabricante de masillas para placas y hoy es un fabricante integral de pinturas de obras. Estamos en este momento desarrollando todo lo que es pintura industrial, incluido el repintado automotor. Bueno, evidentemente nuestro punto de trabajo es la calle Videolagos al 3300, pero tenemos vendedores que están permanentemente recorriendo las empresas constructoras y los profesionales. Bueno, en esta muestra nosotros más que todo lo que queremos es mostrar los revestimientos Kintex de nueva generación con muestras en directo, que permanentemente cada hora hacemos una demostración y la línea nueva que comenté antes de seguridad industrial. Bueno, si bien la aplicación del producto requiere alguna habilidad personal de la persona, son muy fáciles de aplicar y nosotros damos permanentemente cursos sin cargo. Aparte de dar los cursos, hacemos asesoramiento en obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!